Una medida de fuerza de los transportistas y vamos a conversar con uno de los dirigentes, el señor Miguel Palomino, sobre esto que significó la paralización del transporte y que ha traído consecuencias en muchos aspectos. Pero, señor Palomino, buenas tardes. ¿Qué nos puede decir con respecto a lo que ustedes acordaron ayer por la tarde saliendo del Congreso? Es decir, la convocatoria a un paro nacional. ¿Esto sigue en marcha, sigue en pie? ¿Se está organizando? ¿Qué nos puede decir, por favor? Bueno, nosotros ayer hemos roto ya toda relación con el Congreso, con todos los poderes del Estado. Ya nada tenemos que hablar, ya que ellos prácticamente han puesto resistencia a la voz del pueblo, al petitorio que nosotros le hemos pedido, que era la total derogatoria de la ley 3.208 y el abastecimiento del proyecto de ley que está en curso de terreno urbano. Al no tener respuesta en la primera, que lo han considerado como que ya se van a olvidar, y tuvimos un segundo paro nacional. Ahí han demostrado ayer esa matonería que tienen en el Congreso, burlándose del pueblo, no de nosotros. Porque se está burlando de todo el país al poner resistencia a no querer derogar una ley que nosotros le estamos pidiendo. El Perú le está pidiendo, no le está pidiendo unos cuantos voceros, le está pidiendo el país y muchas instituciones que se suman a este petitorio, incluidos varios congresistas, que están diciendo que esta ley tiene que ser derogada. Y no que politizar, que están inventando cuentos chinos por ahí, eso no es la vía para una propuesta que el Perú pide, ¿no? Señor Palomino, pero ustedes conversaron con los propios legisladores en dos oportunidades, ingresaron temprano en la mañana y luego por la tarde. ¿Cuál fue ahí, digamos, la idea que les presentaron? ¿Les dijeron que eso podía cambiarse o, digamos, derogarse, modificarse? ¿Qué pasó en esas dos oportunidades? Mira, cuando entramos en la mañana queríamos conversar con los voceros de las bancadas para que aprueben la ley, porque entró... Recuerden que un día antes tuvimos la reunión con el presidente del Congreso de Trabana donde inmediatamente invitó a todos los voceros de la bancada y en esta reunión nosotros le llamamos poderosamente la atención para lo que hemos venido y por qué está el paro. El paro era para que hagan la derogatoria y el archivamiento. Entonces, ellos dijeron, hemos exigido ese día para que haya una sesión extraordinaria, inclusive el mismo día, del día 12, del día 10. Entonces, ahora, hicieron la reunión de la emergencia y aprobaron para llevar la sesión extraordinaria para el día de ayer. Entonces, ayer fuimos y entramos en la mañana y hablamos con una bancada y nos dijeron que sí estamos de acuerdo con la derogatoria. Fuimos a hablar con otra bancada y también nos dijeron sí, pero también le pedimos en la lista quiénes resisten a esta... que no quieren la derogatoria. Entonces, ahí nos dijeron de que los que están en contra de la derogatoria son las siguientes bancadas. Fuerza Popular, Renovación Popular, Perú Libre y AP de Acuña. Son mayoría. Va a ser difícil que ustedes van a derogar esa ley. También han dicho, han sacado acá la agenda para trasladar la reunión extraordinaria. Solamente va a ser tema terrorismo, va a ser modificatoria de la ley y después también quieren modificar la carrera fiscal, judicial y código penal. Señor Palomino, entendemos que los planteamientos que ustedes tenían no los vislumbraron en esa reunión, no los vieron plasmados, por lo menos en una agenda. ¿Esta movilización, este paro, cuándo sería, cuándo se llevaría a cabo? Porque ustedes ya lo anunciaron ayer. Bueno, en este paro creo que primero tenemos que hacer nuevamente las consultas de la base de su transporte. Tampoco vamos a decir ahorita una fecha cuando nosotros no hemos predispuesto. Esto ya es un trabajo a nivel nacional con todos los multimodarios, respetando la dirigencia de carga pesada, interprovincial, transporte público, transporte, los colectiveros, los mototaxistas. Ellos son confederaciones, federaciones. Entonces, tenemos que volver a las bases y tomar el punto de acuerdo si nos vamos a un paro nacional infinito. No va a pagar los motores generales. Entonces, en esos acuerdos lo tenemos que ya ir trabajando. Yo creo que lo debemos de terminar en una semana. Don Miguel, en este interín, porque ustedes nos dijeron que no dialogaban ya con el Congreso, pero es el Ejecutivo el que está llamando al diálogo para poder tomar acuerdos e incluso evitar una nueva paralización. ¿Esa posibilidad de conversar está abierta con los representantes del Ejecutivo? Claro que está claro lo que dijo nuestro compañero Julio Campos. Dijo, no, ya no hay diálogo, se rompe todo diálogo con el Congreso y el Ejecutivo con todos. Porque se ha burlado de nosotros, del pueblo, no de nosotros. Se ha burlado del pueblo por exigir hacer una paralización de nuestras actividades. Los peruanos, desde el bodeguero, los centros comerciales, las tiendas, hemos paralizado para que nos escuchen qué es lo que queremos ante la negativa y arrogancia del Congreso. Ok, señor Miguel Palomino, ha quedado claro su posición. Es decir, van a consultar con las bases y siguen pensando en la realización de esta medida de fuerza. Muchas gracias, don Miguel Palomino. Seguimos con el noticiario. La Asociación Automotriz del Perú estima que las pérdidas económicas...